Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido llevar al gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo al interponer un recurso contra la decisión del Ministerio de Sanidad de impedir que la región avance de fase en el plan de desescalada ante la crisis del coronavirus. El Ejecutivo presidido por Eus ha explicado que la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motivara el primer rechazo. Por ello, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han interpuesto un recurso por entender que la decisión no se sujetaba en criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio. Además, la Comunidad de Madrid anuncia en relación con la primera solicitud de cambio a la fase 1. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo o la petición de progresión, lo que podría suponer un defecto grave. El informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad de Madrid y, además, las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado plan para la transición a una nueva normalidad, defiende el Gobierno de Madrid. La Comunidad de Madrid también afirma tener dudas razonables acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad. Lo que le hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad.